Cuba Información Desde Cuba llevan años denunciando la lluvia de millones del gobierno de Estados Unidos para la desestabilización del país y las partidas de Washington para mantener una campaña mediática constante de desprestigio contra el gobierno de La Habana. Pero pocas veces se hacen públicos los datos de dichas partidas. El periodista Tracy Eaton ha publicado en su blog Alón de Malecón algunas de las cantidades que la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, entidad del gobierno de Estados Unidos, ha destinado a pagar a periodistas, bloggers, fotógrafos y escritores de varios países para sus trabajos informativos contra Cuba. Tracy Eaton publica algunos nombres y cantidades que ha hecho públicos la citada Oficina de Transmisiones hacia Cuba y señala que otras de las agencias gubernamentales que realiza estos pagos, la USAID, la Agencia para el Desarrollo, los sigue manteniendo en secreto. 2. Recordemos que ambas entidades fueron las patrocinadoras de los proyectos Zunzuneo y Piramideo, redes sociales a través de móviles cubanos cuyo objetivo final era crear movilizaciones de protesta contra el gobierno de La Habana. Ambos proyectos han sido duramente denunciados internacionalmente por ser una intolerable injerencia de Estados Unidos en la soberanía de Cuba. Los periodistas y escritores pagados por Washington viven en Guatemala, Argentina, Chile, España, Israel, Rusia y la República Checa. Tracy Eaton se pregunta si es que el gobierno de Estados Unidos prefiere ahora la contratación de propagandistas de Europa, Medio Oriente y América Latina y descarta a los de Miami, un lugar demasiado quemado para sus operaciones encubiertas contra Cuba.